Las palabras que siguen a continuación son las de un bailarín. Este cuerpo que veis es el cuerpo del texto. Soy algo más que un cuerpo que suda. Soy un sujeto que genera discurso en su práctica, pero a diferencia de otros, a mí me suda el discurso. En esta presentación hablaré del bailarín como sujeto de subalternidad. Hablaré de cómo la formación del bailarín, que lo concibe como un cuerpo máquina, el cual no requiere de discurso, es uno de los principales agentes de su condición subalterna. Hablaré de mi cuerpo como archivo o documento vivo. Afirmaré, mi cuerpo es mi tesis. Hablaré de cómo el discurso de la danza no se legitima desde el que la practica, sino desde el que la observa y la analiza, y las problemáticas que esto conlleva. Y todo esto lo puedo hacer porque soy bailarín. El artista de la danza no se diverte al acae. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!